¿Qué es la CASE? Bueno, es un antiguo proyecto, muchas veces lo charlamos con Marcelo, de tratar de que CASE tiene un peso, es la que organiza el Hot Sale, el Cyber Monday, a donde están la mayoría de las plataformas de nivel mundial y nacional, y concentra, te diría, que la mayor actividad de comercio electrónico de Latinoamérica, o sea, CASE es un referente en Latinoamérica, y hace muchos años que venimos dialogando con ellos, tratando de ver de qué manera Misiones puede comenzar a vincularse de manera formal e institucional con el comercio electrónico latinoamericano. ¿Por qué? Porque vemos, es decir, una oportunidad, por supuesto, Misiones es una provincia que produce mucho, Misiones, a diferencia de muchas provincias del país, tiene un sector industrial importante, tiene un sector de emprendedores muy grande, ni hablar del sector turístico. Y creemos que esa es una gran oportunidad, porque el comercio electrónico, de alguna manera, viene a cambiar las reglas de juego respecto al canal tradicional de comercialización, que ya no es más, te diría, que el fabricante, el mayorista, el minorista y el consumidor, sino que muchas veces lo que hace es interrumpe entre consumidores y fabricantes, entre la oferta y la demanda, de manera más directa. Y también lo vemos como una amenaza, ¿no? O sea, también vemos que el comercio electrónico viene avanzando, como mencionabas vos al principio, de una manera tan rápida, a pesar de la crisis, y los números son tan apabullantes, que también nos alerta la situación de decir, ¿cómo hacemos para no quedarnos tan bien afuera de esto que viene ocurriendo a nivel mundial, y que Misiones inserta en una región sumamente estratégica, pero peligrosa a su vez, con frontera con Paraguay y Brasil, empieza a participar del mundo del comercio electrónico. Así que, bueno, esto nos motivó hace muchos años a vincularnos con CASE. Finalmente, CASE, con un espaldarazo importante del gobierno provincial, logramos que vengan. Fuimos a varias reuniones a Buenos Aires, fuimos a ver los eventos de ellos, a dialogar con ellos, y el objetivo, diría que final de toda esta estrategia, es lograr de que Misiones tenga un polo tecnológico en el cual una de las patas sea, por supuesto, el comercio electrónico, otra la generación de recursos humanos que abastezcan toda la industria del software y del comercio electrónico, empresas que puedan realmente utilizar la plataforma y comprar y vender. O sea, ¿cómo hacemos para que Misiones se meta dentro de este ámbito en el cual hoy, salvo con todas excepciones como las que está haciendo Marcelo, hay muy poquitas y muy poco todavía funcionando, con lo cual creemos que hay muchísimo por aprender y muchísimo por hacer al respecto. La plataforma comprasmisiones.com.ar, que es la que va a presentar Marcelo también en este evento, es la única hoy formal, por así decirlo, Marcelo, ¿no? Misiones Online desarrolló dos plataformas de comercio electrónico, y lo decimos con mucho orgullo porque el desarrollo es 100% misionero, jóvenes egresados de las facultades privadas y públicas de la provincia de Misiones, para el desarrollo de SOF y para las otras áreas que requiere esto, que es marketing, que es administración de empresas, y desarrollamos comprasmisiones.com.ar y turismomisiones.com. Y estamos vendiendo productos, estamos vendiendo paquetes turísticos, productos, servicios, tickets. Te diría, somos, por suerte, no sé si la palabra es muy exitoso, pero se vende mucho. Entonces, entradas para todos los eventos que hay en Misiones, algunas cifras nos sorprenden. O sea, vienen algunos espectáculos y el 80% de las entradas vendidas se venden por la plataforma nuestra de comercio. O sea, vendemos más que lo que tradicionalmente... Que la boletería. Era la boletería. Hoy nosotros estamos brindando ese servicio al que trae el espectáculo y al que quiere asistir al espectáculo como intermediario, prestándole el servicio de que compra el ticket, se lo llevamos a su casa, o lo tiene... Desarrollamos un código QR propio para que lo presenten en boletería. Y eso realmente está funcionando muy bien. A su vez, hacemos de intermediarios con comerciantes que tienen sus productos y nosotros le damos visibilidad a esos productos a través de Misiones Online. El que compra, lo compra por comprasmisiones y recibe los productos en posadas gratis en su casa. Y la verdad que también funciona... Ahí aún menos... Ahí depende... Ahí se nota el poder adquisitivo, digamos, y se vende, pero no tanto como los tickets. Y lo que sí nos sorprende mucho también es turismomisiones.com. Se ha convertido en una EBT. Es una empresa de viaje y turismo con autorización del Ministerio de Turismo de la Nación para la venta de paquetes turísticos. Y es receptivo, es decir, para que vengan turistas. Nosotros, al contrario de lo que hace mucha gente acá, que es para mandarlos a... Nosotros tratando de que vengan a Misiones, digamos, y de alguna manera de contribuir también a la sociedad a la que pertenecemos desde esta manera. Y ahí hemos traído, en el último año, vino gente a través de Turismo Misiones, de Brasil y de Paraguay, de Costa Rica, de Finlandia, de Rumania, de China, de Estados Unidos, de España, mucha gente. Y en realidad está apuntado menos al público, al mercado argentino, digamos. Está apuntado más a atraer turistas extranjeros. Y la verdad que nos sorprende, incluso hasta como nos encuentran. Hacemos un esfuerzo para que nos encuentren. Pero nos encuentran incluso de una manera que ni siquiera esperábamos. Y la gente ve un paquete, Catarata, Selva Misionera, incluso aquí en Posada, compra y cuando llegue los estamos esperando. Cuando no nosotros, digamos, a su vez, prestan el servicio a operadores turísticos, hacemos siempre la intermediación. Y son dos experiencias realizadas en la provincia de Misiones en un 100%. Que, bueno, por eso respaldamos y con mucho entusiasmo este evento y la posibilidad de difundir y de alguna forma seguir construyendo y trabajando en este camino. Porque hay demasiado por hacer. Ni siquiera tenemos la capacidad de dar respuesta entre todo lo que estamos en el sector a toda la demanda cada vez más creciente. Cada vez más vamos a necesitar más chicos en desarrollo de software, más personas con habilidades blandas para hablar y negociar con proveedores e interactuar con los de sistemas y a su vez hacer un trabajo de marketing y prestar un servicio con la gente que está en los comercios y que, como decía Nicolás, ven esto una amenaza y es una amenaza si no se adaptan rápido. Si no se adaptan rápido, no solo va a ser una amenaza, va a ser una... Una realidad. Una realidad, digamos. Ahora, el que se adapta rápido... Y vos pensá que ni siquiera el 50% de los comerciantes de emisiones tienen páginas web. Estamos muy atrasados en ese sentido. Pero muy atrasados. Entonces celebramos y apoyamos con toda energía, digamos, que podamos capacitarnos, interactuar, que se puedan mostrar. Y además mostramos lo nuestro con mucho orgullo. Claro. Nicolás, cuando uno, por ejemplo, visita una casa de electrodomésticos de las que hay presentes en todo el país y pregunta el precio de un producto. Ese mismo producto lo ve en la página web de esa casa y generalmente lo encuentra más económico. Lo mismo puede hacer el comerciante de la ciudad de Posadas, digo, para no quedarse afuera y no que le terminen ganando casas que, bueno, tienen su sede quien sabe en qué provincia o en qué país, digamos, ¿no? Es que, bueno, esto va a ocurrir... Cada rubro es muy diferente, ¿no? Pero va a haber un cambio de reglas de juego muy importante. Va... Ya está ocurriendo en Estados Unidos que muchas tiendas físicas cierran y que algunas sostienen algunos lugares específicamente como lugares de exhibición, como showroom, para que la gente vaya, mire el producto, pero después lo compra de manera online. Claro. O sea que nadie tiene la fórmula de qué va a ocurrir respecto a la tendencia de consumo y además varía mucho respecto al tipo de producto. Con lo cual yo creo que el principal objetivo del evento es que la gente venga, escuche las experiencias. Los disertantes que vienen son disertantes espectaculares de primer nivel, de empresas muy grandes que un poco la idea es que nos abran la cabeza y que nos digan cuáles son las tendencias, qué es lo que el consumidor está valorando más, qué, cómo están comprando, de qué, a qué horarios, cómo, qué tipo de producto, qué línea de producto, si está comprando servicios. Tenemos experiencias increíbles de médicos que están vendiendo consultas médicas a cualquier lugar del mundo. Entonces, la verdad es que el comercio electrónico es tan amplio que creemos que hay mucho por hacer al respecto y que Misiones tiene un gran potencial para poder aprovecharlo. Y como decía Marcelo, estamos en pañales. O sea, la mala noticia es de que esto está a fondo en el mundo y que nosotros acá tenemos que rápidamente involucrarnos y aprender en principio a ver cómo hacemos para poder desarrollar los servicios estos. O sea, en principio entender cómo funciona para poder contratar gente de sistemas, contratar gente de marketing, de publicidad, pero hablar el mismo idioma. Nicolás Coltó dijo algo, perdón, que hace un ratito que me parece que es fundamental fortalecer la construcción de un polo de desarrollo tecnológico. Hay desde el Estado, el polo TIC, incipiente, está comenzando, pero también debemos hacerlo desde el sector privado y nosotros tenemos además algo que no lo tienen muchas provincias, no está en muchos lugares, dos fortalezas. Una, tenemos tres universidades dedicadas a la generación de recursos humanos especializados. Vos tenés la UNAM con su carrera en apóstoles y acá en posadas más dos facultades privadas más otras varias sobre diseño que van de la mano que están permanentemente poniendo o generando en el mercado recursos humanos de calidad, que después, por supuesto, tienen que seguir capacitándose, pero tenemos, tenemos la facultad acá. Y lo otro, tenemos un mercado gigantesco acá en el régimen, porque no hay que mirar misiones, hay que mirar los 10 millones de personas que están dando vuelta entre el sur de Brasil, Paraguay, Misión y el NEA, el mercado que tenemos es gigantesco y todos necesitan cada vez más lo que nosotros tenemos. Bueno, hay que ponerse las pilas, organizarse y construirlo más rápido. ¿Quiénes tienen que participar a entender de ustedes en este evento? Estudiantes, estudiantes que están tratando de ver hacia dónde enfocar su carrera, emprendedores, la verdad es que esto es una oportunidad para los emprendedores, el emprendedor antes dependía de venderle su producción a un supermercado y depender de una cadena, ahora el emprendedor puede tranquilamente a través de una plataforma que tiene Marcelo o cualquier otra plataforma subir su producto y vender de manera directa empresarios, comerciantes, fabricantes. Lo están haciendo, a mí me me gusta mucho digamos contar un ejemplo de nosotros hemos subido también apoyando la cultura cuadros de artistas misioneros y que haya gente de afuera que le compra un cuadro a un artista misionero que lo puso y que hay que mandarlo o lo que ya nos pasó también alguien de afuera compra para mandarle un regalo a alguien de aquí. Eso es una persona, un emprendedor que hizo, no necesitan ni tener ni el gran negocio ni la estructura, una persona y está vendiendo por internet. Sí, sin duda. Bueno, Misiones tiene un sector de emprendedores muy grande, productores de miel, productores de orquídeas, productores de fabricantes, carpintería, o sea, la verdad es que Misiones tiene una industria incipiente que creemos que tiene un gran potencial, por supuesto, no aprovechado hoy, pero que se puede subir rápidamente a este nuevo esquema, a este nuevo paradigma que tiene más para ofrecer que para restar. Exacto. Así que, en principio, también gente de marketing, de diseño, del software en general, que vengan a escuchar. Este es un evento de envergadura, es el evento más importante que se hace en la región de comercio electrónico, un evento muy importante. El nivel de los disertantes que vienen es espectacular, con lo cual es una oportunidad única como para poder abrir la cabeza, entender qué se viene, hacer relaciones comerciales, porque la verdad es que va a haber un ámbito de un montón de gente que va a haber proveedores de packaging, proveedores de logística, proveedores de diseño, etcétera, donde uno puede interactuar y cambiar tarjetas y vincularse. Hay que escribirse previamente, ¿no es cierto? Así es. ¿A través de Misiones Online? Sí, sí. Pueden comprar las tarjetas, exactamente, pueden comprar las entradas. En comprasmisiones. En comprasmisiones.com.ar está también ya a la venta de las inscripciones. Ya se pueden comprar ayer. Absolutamente.